Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si no los he saludado, pero me levanté, me arreglé, puse la cámara y dije, vamos para que hay que limpiar la cocina, y hacerle algunas cositas a la cocina. Que a veces nos abandonamos de la cocina, seguro, no van a tratar, yo tengo mis guantecitos, pero son poquitas cosas, tengo unas chicas ahí que me dicen, cubitas, unas preciosas, me dicen, cubitas, ponte los guantes, cuida, pero son dos o tres cositas, mis amores, dos o tres cositas, nada más, que voy a estar quedando por aquí. Ay, señor cubitas, señor cubitas, dile buenos días a los cubis. Sí, buenos días. Buenos días, pero ellos no te escuchan, ¿escucharon ustedes mis cubis? Creo que no. Buenos días. Ahora sí. Déjenme en los comentarios ustedes al señor cubita, buenos días, señor cubita. Ustedes saben que él lee los comentarios, ustedes sí que lo saben. Ustedes saben que los leen. Mis amores, hay un frío, hace tremendo frío. Bien, y yo aquí. Ahora sí, hay una procesa que me dijo, cubita, estás usando, porque me encanta, me encanta eso, mis amores. Me dijo, cubita, estás usando plata. En este tiempo, de lo que es frío, a mí me gusta más usar la plata que el oro. Porque se ve, no sé, a mi entender, se ve muy, muy elegante. Como son colores oscuros, al poner de plata, lo resalta más. Así que gracias, mire, ya, gracias. Yo creo que vieron ya como están vestidas. Están vestidas como hace unos días atrás también. Y aquí, esto es lo que tengo puesto aquí, es un leilín, pero pasaré la gas. Pero, si hay que salir Estoy lista Esto está bien para mal Hay muchas chicas que han visto Que se contaron las cremas Que les enseñé en el video Pasado Y que les encantó Esas cremas son veganas Yo siempre les caigo arriba En este tiempo Yo les caigo arriba Siempre, porque son muy Buenas cremas Y las mismas cremas que no sirven para el invierno No son las mismas del verano Ni los mismos geles tampoco Todo eso lo he tenido que aprender aquí Lo he aprendido con el tiempo Porque la piel habla Igual que el cabello Uy, quiero comentarles Ustedes se acuerdan Que yo en un video que les subí Recogí toda la decoración de otoño Para nada si todavía estamos en otoño Entonces no puse toda la completa Con cremas Ya no quiero poner toda completa Puse algunas Y las puse juntico Con Con algunas cositas de De las que compré en Ikea En Ikea En Ikea Más el otro día Que fuimos juntas Con el señor Cubira Fuimos a comprar la lámpara Mis amores Ese día Pero Ya no No había la lámpara Y cuando fui a comprar Lo que les enseñé En el video pasado Había otra lámpara Pero dorada Y así no nos gusta Queremos una Prateada Es la que queremos Ustedes saben cómo Déjame dar Una calita de esto Con los tomates Ay Dios mío Mis amores Y gracias al señor Vuelvo aquí con ustedes Porque hoy esto Me dio a la cocina Ustedes saben cómo Gracias al señor Mis amores No pasó a mayores Lo Lo del huracán en Cuba Gracias a Dios A la Cuba Hizo algunos estragos Para ir para la parte oriental Pero no pasó a mayores Gracias a Dios Eso fue así Y aquí queda Vida Tengo unas Manzanas Pero las tengo afuera Para que se me mantengan Siempre Aquí tengo mi Espresito Mis amores Yo siempre lo tengo En la cocina Cuando llegue Enseguida Dale Dale lo que viva Esto está rico Mis amores Aquí donde yo guardo Cuando yo hago Los ají Yo les doy un herbolcito Nada más Con un poquito de agua Y después Los he hecho aquí Esa misma agua Los he hecho aquí Con vinagre Hoja de labrel Clavo de olor Pimienta En gran Y ya Esto es lo que me va quedando Miren ahí están Esto es rico Lo tengo aquí Porque hoy quiero hacer Una Una comidita sabrosa Una comidita Como decimos nosotros De pú Pero quiero echarla Déjenme darle Una lavadita Porque yo quería Para eso Quería dar una lavadita Esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Mikui! Aquí estoy Llevo no sé cuántos minutos Aquí había una vela Anteriormente Pero yo quiero salvar El pomito Porque el pomito Está chulo Está bonito Entonces quiero usarlo Con algo aquí en la cocina Porque me parece Que está bien Miren por aquí Ya he hecho algunas cositas He hecho algunos cambios Pero se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Bueno entonces Caballero De mí las pongo aquí Espérense No se me vaya a caer No sé en qué trabajo He pasado yo Para sacar Lo que queda ahí De la vela Con un cuchillo De mesa Pero me ha costado El trabajo Decir Ese señor Cuídate mal acá Y se lo di No duró Ni cinco Ni dos Vaya Ni cinco segundos Ni un segundo Yo sentí que aquel cristal Hacía Pa, pa Digo No, nada más acá muchachos Nada más acá Y yo lo voy a hacer Poquito a poquito Estas cosas Yo no las No las desecho Mis amores Porque por ejemplo Ustedes saben Que hay De estos Que ellos vienen así Este vino sin vela Este vino sin vela Para que uno lo compre Y yo lo mismo lo utilizo Le he hecho Los pads Que le he hecho Mira ahora mismo Lo tengo con el azúcar No Con el chocolate Que compré En la tienda España Ven Aquí lo tengo Entonces esas cositas Yo les doy uso Por ejemplo Miren Aquí mismo Esta cosita Aquí yo tengo Entonces lo que es Ese polvo De ají Pero el ají Que es picantico Aquí yo sé Que esto está aquí Y ahí no me toco Para nada Porque yo sé Que eso está aquí Y así ven Sucesivamente Y aquí entonces En este Aquí se lo venden dos Hay una que está con azúcar Y ese entonces Lo tengo con Con chocolate Pero esto es cuando Yo voy a Hacerle algo dulce O algo de eso O lo que quiero Echarle a mi café Pues lo tengo Separadito Así Yo después les voy a estar Enseñando todos los cambios Que yo iba haciendo Haciendo la cocinita Les he ido grabando Algunas cosas Pero las otras cosas Para andar más rápido Si no El video se me hace Muy largo Muy largo Aunque muchos me dicen Ay cubitas Si nos gusta Nos gusta Que tú nos hables Que tú nos enseñes Y yo Feliz y contenta Feliz y contenta Y aprovechando Ahora mismo Darle un beso grande A Salia Martínez Hasta allá Mi reina Me alegro mucho Que te estés recuperando Con todo el favor de Dios De tu operación Como te lo mereces Divina Y siempre cuídate mucho Cuídate mucho Mi reina Y aquí estoy Ya tú sabes Cuando me puedas escribir Me escribes Cuando quieras Te contesto después Al rato Pero te contesto Seguro que sí Siempre lo hago Entonces en mi cura Voy a seguir Miren Este vaso Yo no lo boto A veces yo me pongo Aquí a tomar Cosas A veces no Pero últimamente No estoy tomando nada Y entonces Este vaso Ustedes saben Que es de la máquina Que yo compré Para hacer los esmóticos Pero como yo No estoy utilizando Él Yo estoy utilizando El más grande El más chiquito Este es el más grande Que va a ser cubita Ahora mismo aquí Con ustedes Estas nueces Nueces Las voy a picar Voy a asarlas Aquí adentro Eso es lo que va a ser cubita Esas son cosas Que yo hago En mis cubitas Que yo se las retenendo Y Las voy a echar ahí Porque quiero comprarme De Que voy a dar ahí Después luego Pero bueno Para no tener que estar Gastando Y gastando Y gastando Yo utilizo Estas cosas ¿Ven? Ahora yo las voy a echar No sé si echarlo En este En el grande O este Lo voy a hacer Este es el que voy a estar echando Es más grande Nosotros nos gusta Comer muchos nueces Y a veces Cuando las dejo En el compétito Cuando las dejo En el paquete Nadie come Pero ya Las ven Las ven Ven Y ahí se mantiene Mi cubita Dele en uso A las cosas Que vienen en casa Dele en uso Y esas las tengo Entonces yo puesto aquí En esta parte Del estante Porque son nada más Que llegar y coger ¿Entendieron? Llegar y coger Y entonces En este Vamos a echarle Los Porque son Vasos prácticos Pero que tienen Su tablera Y están buenas No están mal Así que digo Me gusta A mí me gusta Siempre hacer Estas cosas Mi amor Usted sabe Como Y así Completito Bien Divinas Aquí entonces Tienen ellos Sus Nueces Para que se las come Y ahí está El arroz Vieron que lo eché En un pomo Esos grandes Esos pomos grandes Aquí vinieron Con unas bolas Verden ¿Se acuerdan? Del video Es donde yo las compré Que fuimos juntos Ya hace rato Yo las compré Y quiero comentarles algo Mis amores Y son de estas Galletas Espero que se las enseñe En un video Que tienen Son galletas De arroz Y jones Y mierda Obejas Se ven así Así como se ven Miren Provechito Porque ahora mismo Me voy a comer una Una cosa Cuando las abran No sé Creo otra de cuatro O cinco Cuando las abran No lo dejen Muchos días abiertos Se la comen En el día Ya se da dos horas Dos después Pero no lo dejen Porque Con la miel Se pone como melosa Así Como que si La dejamos Desritiendo No lo hago Son mis cubos Y miren Así Dejé Toda esta parte De lo que es El estante ¿Ven? Por aquí Puse entonces Esta bandejita Como les estaba Explicando antes Aquí dejé Mis botellitas Que me encanta Como se ve ahí Todo recogidito Limpiecito El fogón Limpiecito La Arrocera La Para hervir el agua La batidora Una piña Puse por aquí Y entonces Esto lo puse De este lado Y mi amor Mi baby Está de este lado Y por aquí Está mi otro baby ¿Te gustó mi amor? Como dejé la cocina Sí mi amor ¿Te gustó? Ok Y entonces Miren Aquí puse Unas Unas Manzanas más Mis amores Unos tomaticos Y entonces Miren aquí En este rinconcito Aquí mis amores Puse entonces Lo que son Las nueces El cocinero De la casa Y aquí puse Las otras Entonces aquí Le puse Entonces esas flores Que son Ellas son plásticas Pero se ven muy bonitas ahí Y entonces Ya me quedaron Me quedó eso Y así Y ya ven Estas fueron las cosas Que fregué Estando con ustedes Mi cubi Y así me quedó La cocina De limpiecita Ustedes saben Como es Mi cubi Y esta es mi comidita Así que provechito A los cubanos Frijolitos colorados Arrocito blanco Y huevitos fritos Así que Provechito Mis amores Provechito Ahora estaba el señor Cubita Hablando con Con mi suegra Y mi cuñada Preguntando De cómo es que Había pasado La situación En Cuba Con respecto A la tormenta Ellos estaban preocupados Y a mí me dio Una alegría Porque cada vez Que sucede Algo así Ellos Siempre quieren Apoyarme Y me mandan Dinero Mis cubi Y me mandan Cantidad de cosas Para acá Cuando pasa cualquier cosa Así Ellos siempre Alerta Siempre Preocupados Muy preocupados Y tratando siempre De mandarme Cosas Para yo mandar Para Cuba Hasta más Mi cuñada Ayuda muchísimo A Elisa Porque ella dice Que esa es La hija Hembra Que ella no pudo tener Porque ella tiene dos varones Y dice Elisa es la niña De la familia Mi hija Es la niña De la familia Ellos la quieren Muchísimo Y siempre Preocupados Por Mauro Y que si Mauro tiene En la casa Ustedes saben Las lámparas esas Recargables Preguntando Que si tenía Para si no A ver En qué manera Mandarla Para Cuba A ver Qué se podía hacer Y entonces Le dije No Que todo estaba bien Que no pasó Males mayores Que solamente Lluvia Pero que si tuviera Un día Completo Sin Corriente Y no es fácil No es fácil Dice Pero cómo es posible Cómo es posible Mi cuñada No No Nunca ha ido a Cuba Porque dice Que ella No va a Cuba Porque eso es demasiado lejos Demasiado lejos Dice Son once horas Yo no me monto Once horas En un avión Todo Todo casi La mitad De un día y pico No Eso yo No lo quiero para mí Yo no lo quiero para mí No es fácil Y de verdad Que no es fácil Y uno lo hace Porque uno es cubano Y dice Ay para Cuba Pero Ellos no tienen eso Ella dice que ella de aquí A donde más lejos ella va España No muy lejos Son Como se dice Almancus Cortico Las idas corticas Entonces ustedes saben Como es Ah yo quería Que me estaba comiéndome ahorita El señor cubita Se estaba comiendo De estos De estos palitos de queso Ustedes saben que yo Desde que los descubrí Me encantan Eso sí como Eso es un saladito Me encanta Eso me encanta Pero mañana Ahora me voy a comer Y ustedes saben Como es Entonces ya Voy a A preparar la La comidita Mi cuba No había mucho Hay que hacer Por aquí Lo que había Era mucho que hacer Era limpiar la cocina Como les había dicho Que iba a limpiar la cocina Que limpiaran conmigo Que se embullen Muchas gracias A todos A todas A todas De ellos Por los comentarios Que hablábamos de Cuba Y que estábamos todos preocupados Hay una persona Que me dice Que ella es Habanera Y que se preocupó También mucho Por Cuba Por la gente de La Habana Y bueno Yo me preocupé Por Cuba en general Porque Nosotros somos cubanos Y no tienen que preocuparse Por Cuba entera Eso es importante Muy importante Por Cuba entera Y los países del Caribe ¿No? Los más Los más cercanos Los que estén Siempre En En una línea recta Con cualquier huracán Cualquier tormenta Cualquier cosa de esas Que parezca Con cualquier Cualquier huracán O tormenta Aunque traiga solamente agua Ya es Para nosotros Es malísimo Porque Llove mucho Y de contra el área No hay nada Y lloviendo tanto Menos a ver Entonces ya ustedes Saben conmigo Me cuidan Ya No hay más nada Que hablar No hay más nada Que decirles Les mando un beso grande Cuídenseme mucho Y hasta la próxima Chao No hay más nada No hay más nada